Hexatlón. ¿Cuál es la enfermedad que padece Maki González? ¿Lo sabías? Maki González es una de las participantes de reality shows más famosas en el ámbito deportivo, debutando en proyectos como Guerreros y Hexatlón México. Amancay González Franco, su nombre real, ha brillado y demostrado que puede ser un atleta de alto rendimiento a pesar de tener asma. La atleta poblana ofreció una entrevista para la página de Facebook de AstraZeneca México, revelando que el deporte la ha ayudado a mejorar su condición física y tener un cuerpo más resistente. Para todas las personas que no lo sepan, yo tengo asma y se los comento porque muchas personas todavía creen que los asmáticos no pueden jugar, correr o hacer muchas actividades porque les puede dar un ataque, expresó en las redes sociales. Maki González contó que ha podido triunfar en el ámbito deportivo siendo disciplinada y tomando su medicamento correspondiente. La mexicana reveló que sus papás jamás le prohibieron practicar deporte, puesto que le inculcaron seguir un tratamiento que le permitió hacer su vida como cualquier otra persona. En mi caso no fue así. Desde niña mis papás me explicaron que, si quería jugar con otros niños y no solamente quedarme sentada viendo, tenía que seguir al pie de la letra mi tratamiento. Es una enfermedad que no se cura, pero puede controlarse bajo la supervisión de un médico. Mis papás me inculcaron el hábito de tomarme mis medicamentos, según lo prescrito por el médico. Eso, más la disciplina en el deporte. Me llevaron a ser un atleta de alto rendimiento, contó. Maki González ganó la rama femenil en Hexatlón México en la primera temporada, así que años después se unió a Guardianes vs. Conquistadores en el 2021. Debido a su gran rendimiento, tuvo la oportunidad de participar en Al Star, una edición con campeones y finalistas de anteriores temporadas. Sin embargo, declinó la invitación. Maki González rechazó la invitación debido al desgaste físico que le provocó Guardianes vs. Conquistadores, mostrando extrema delgadez en sus redes sociales. Resultado de seis meses de dieta hexatlónica, ya me dijo el doctor que urge comer. Después de seis meses, ¿qué es lo primero que llegarían a comer ustedes a México? escribió en Instagram. Afortunadamente, Maki ha superado el desgaste físico. Así lo ha demostrado en sus redes sociales tras publicar fotos luciendo sana, imágenes practicando deporte y también otras publicaciones mostrándose feliz en su propio cuerpo. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.